Bueno, mi gente, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Quiero saber de qué parte del mundo nos visitan esta noche aquí en el Rápido del Cuerpo. ¿Ves? ¿De dónde? ¿De Venezuela? ¿Ecuador? ¿Perú? ¿Méjito? México de la Casa, República Dominicana, Puerto Rico, ¿Dónde está la gente de Colombia? Esto es un hotel para una tierra hermosa, allá en el Pacífico colombiano, que llevamos en el alma a la tierra, la plantomanía, hay un buenaventura. El que se los toque con el que se los toque con el que se los toque con el que se los toque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Venga, cálmelo con nosotros, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, cálmelo con nosotros, venga, cálmelo con nosotros, venga! Hay hay cariño de ruta, viente de sabrosura, los huevos van en la sangre, el pequeño es el más grande, de amigos como nosotros, de alegría siempre en el rostro. ¡Aquí mi buena virtud! ¡Con amor que nos dejamos! ¡Déjate ahí la cumplea! ¡Cachín, no nos pasa! ¡Cachín, no nos pasa! ¡Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos! ¡Repipele! ¡Déjate ahí la cumplea! ¡Cachín, no nos pasa! ¡Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos! ¡Déjate ahí su bebé, díate ahí su rey, todo el medaón. No tiene nada de llorar y que está perdido. ¡Venga que la cumplea! ¡Cachín, no nos pasa! ¡Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos! Yo te entiendo solo, salimos el dinero Ay, mamá, nos ríe, nos sienta Y saborea, nos corte, nos corte Ay, que veamos al final Luego nos cambiamos Lo que toca por tus calles Sigue pasando la tija, sigue cual Ay, que vea, ya, tu venta Que ya tú te vas Ay, que veamos al final Luego nos cambiamos Saborea, son, yo, mi, lo, dos En la galería, con tierra, rica, salgada, con favor Vente, vea, tú te vas A mí, vamos a Llega, nos ríe, nos ríe, nos ríe Ay, que veamos al final Luego nos cambiamos Garzón de todos los amigos Sigue pasando la tija, una tija, una tija Y se me va a la ventura Vente, vea, tú te vas A mí, vamos a Llega, nos ríe, nos ríe, nos ríe Ay, que veamos al final Luego nos cambiamos Cuánto lejos de mí me encuentro Fue la ventura Diciendo ganas, señor, el sol Vente, 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 vente Vente, 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 vente Mi vuelta de foreverangane Mkatame roya Mata reangana Mata reangana Mi vuelta de foreverangane Mata reangana Mata reangana Mata reangana Mata reangana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.